Mujeres al poder se marca una nueva historia en la vida política de Quintana Roo con el triunfo electoral del pasado 6 de junio de siete mujeres quienes asumirán el cargo de alcaldesas entre ellas podría estar la primera gobernadora del estado aunque no están todas las que aspiran a ocupar ese cargo de poder pero están las que son de los 11 ayuntamientos de Quintana Roo 8 ganó el partido Morena con sus cualigados Partido Verde PT y Movimiento Auténtico Social de los cuales cinco son encabezados por mujeres y dos se llevaron el triunfo por la coalición PAN-PRD-PRI y confianza por Quintana Roo para dichos cargos tomarán protesta los próximos 29 y 30 de septiembre las ganonas por la alianza juntos haremos historia encabezada por Morena son Mara Lezama con una reelección en Benito Juárez quien lleva ventaja y experiencia a sus compañeras de partido sobre las primerizas en este cargo de primera autoridad como Juanita Alonso Marrufo en Cozumel Blanca Meraritziu Muñoz en Puerto Morelos quien sin ocupar ningún cargo público ya es presidenta municipal y en Zuni Martínez Hernández por Otompe Blanco luego de impugnaciones y batallas legales por fin quedó firme su triunfo y María Hernández se quedó con Felipe Carrillo Puerto por la alianza va por Quintana Roo del PAN-PRD-PRI está Lili Campos quien ganó contra viento y marea solidaridad y Atenea Gómez Ricalde se llevó el triunfo en Isla Mujeres con experiencia en el ámbito legislativo de este ramillete de flores empoderadas está una que destaca para dejar la administración pública y buscar la candidatura para la gubernatura del estado pero además hay más mujeres que suspiran por el mismo cargo como la misma senadora Maribel Villegas quien está buscando por todos los medios y por cualquier partido político el triunfo electoral también está Laura Fernández y Mayuli Martínez y podríamos sumar más personas del género femenino en este abanico de posibilidades para competir por la máxima representación del estado acaso serán puras mujeres candidatas las que estén en la boleta electoral del 2022 pronto se irán dando señales y desde mi esquina le estaré informando y dando todos los pormenores no quiero dejar de comentar que a nivel nacional tomarán protesta mujeres que ganaron las pasadas elecciones en cinco estados Baja California, Colima, Tlaxcala, Chihuahua y Guerrero y la tres veces aspirante Laila Sansores en Campeche que aún está en veremos. Yo soy Toni Salmerón y le mando un cordial saludo.